Y bueno pues chicos estamos de vuelta con otro episodio más de punto cero y vamos a continuar, ojito porque ya nos quedan pocos días para poder ingresar al sistema instalado en mi cuenta principal y secundaria así que esto igual queda de lado durante unos segundos o minutos, depende si les gusta este tipo de pues esta serie prácticamente, si les está gustando pues dejadme tu like, comenta, comparte y posiblemente podríamos continuarla o también podríamos lanzarnos al sistema de trollita. Depende mucho chicos, en el día de hoy vamos a poder avanzar al fin a la base nivel 4 y a partir de la base nivel 4 van a empezar cosillas muy chulas y muy bonitas, ok aquí ya se empieza nuestro movimiento por todo el sistema estelar de a partir de aquí chicos ya empieza todo nuestro movimiento, nos moveremos de un lado, nos moveremos al otro, estaremos más en un lado, estaremos más en el otro, podremos despejarnos y incluso reposicionarnos a una mejor zona, hasta base nivel 3 es todo sedentario y tienes que acostumbrarte a lo que tienes, a partir de base nivel 4 todo va a cambiar al 100%, ok bueno vamos a darle deporte genérico y vamos a darle también al astillero capital y vamos a esperar esas mejoras, así que venga vamos a ver si le damos aquí un poquillo de velocidad al asunto, a ver, y a partir de aquí ya avanzamos a nivel 4 y a partir de mañana el nivel 4 va a ser una completa locura, van a ver los puntos que tengo ya referidos, a donde vamos a ir y un montón de cosillas más, ok así que venga estamos aquí podemos expandir son 250 pero como les había dicho que era mejor poner el puesto de comercio y con el puesto de comercio vamos a darle un poquillo más de de pues de metal prácticamente, si, dando un poco de intercambio de recursos es muy importante para no quedarnos así que venga quedamos aquí chicos y son 11 horas hasta poder ingresar a la base nivel 4 una vez aplicada a la base nivel 4 si o si lo que hay que hacer sin chistar, sin dudar hay que hacerlo sin ninguna excepción es esto y esto mejora, las dos primeras mejoras son esto y esto, ¿por qué? porque aquí tendremos nuestro módulo de puesto avanzado, un oddpost y podremos movernos y transferir nuestra base a cierta localidad y luego esto que serían naves utilitarias medianas con los que podremos farmear nodos de recursos muchos más altos, ok muchos más altos y podremos pues empezar a recolectar en mejores zonas y también pues ir disfrutando y tener mucho más recursos de lo que nos proporciona solo las naves pequeñas, ok y ya luego sería el puerto genérico que ya pues sería también por añadidura para poder tener más de lo que viene siendo naves utilitarias, ok ahora bien, ¿qué vamos a hacer ahora chicos? tenemos 3, si tenemos 3 navesillas, vamos a darle un poquillo de misiones y es que recuerden que son muy pero que muy importantes las misiones, porque con las misiones lo que va a hacer chicos o lo que va a pasar es que vamos a poder seguir completando diferentes misiones principales que tenemos y con las misiones principales que tenemos pues podremos seguir teniendo más y más recursos que nos puedan apoyar, en este momento tenemos estas misiones que dice destruye 3 flotas de corsarios nivel 1, vamos en camino a destruir la flota de corsarios nivel 1 y la otra sería tener 6 fragatas, así que venga vamos a entrarnos, un momento vamos a construir 6 fragatas, ok, yo creo que sería mejor, no tengo más recursos, sería mejor esto, este, a ver, creo que me faltan solo 2 pero quiero dar un poquillo más de metal, ok, igual el cristal no se intercambia para nada bien con el metal, pero ya que no tenemos más de uterio vamos a intentar hacer esto, ok, ahora sí que sí tenemos esto y atentos porque ya había desbloqueado los comandos de refuerzo, entonces puedo comenzar a reforzar estas naves y ¿qué pasa? que refuerzo, estoy gastando puntos de acción, claro que sí, pero lo que estoy aumentando es mi camino dentro del pase de batalla, ok, porque se multiplica 20 por X cantidad y nos da esto, y pues bueno, vamos a ver si abrimos una cajita, a ver qué tal, atento, vamos a ver qué tal sale, ojo, ojo, a mí me vino la espora, eh, me vino la espora, no hay cajita, pero me vino la espora en una cajita que había abierto, así que ya de primeras tenemos la espora como casa que es una auténtica locura, así que venga, vamos a ver si le damos aquí a la normalita porque no tenemos ningún otra corbeta de momento y ya está, ok, atento con esto chicos y es que ya entramos en combate y vamos a ver contra qué nos enfrentamos, si derrotamos esta estaríamos cumpliendo la última misión que nos quedaba de ese capítulo y podremos pasar al otro capítulo a poder seguir completando diferentes cosillas y avanzando en las misiones, así que nada chicos, igual súper contento con el proceso, he tenido unos roces con algunos jugadores, pero bueno, los hemos resuelto, ya estoy en una alianza, ya me están recibiendo, ya tengo puntos de formación, ya tengo más visión, ya puedo buscar mejores puntos de los que yo tenía presente que eran buenos, pero ya te digo que aunque parezcan ser buenos o mejores, siempre, siempre el mejor punto para guardar un farmeo temprano es donde tú estés, ok, ¿por qué donde tú estés?, porque básicamente donde tú estás nadie más va a estar, ok, estos lugares son de jugadores nuevos y jugadores que se quedan AFK y nunca se mueven, entonces esto queda muy, pero que muy desapercibido y es una zona donde nadie entra, si ves que hay un montón de personas, es una zona donde nadie entra y tus plataformas de amplificadores o amplificadores pueden quedar 100% desapercibidas, pero bueno, podemos ir y seguir buscando por aquí, esta es la que yo decía, pero atento porque también tenemos otras por aquí, este que me gusta también, ok, a ver, atento, esta me gusta, o sea, estos son full, full naves medianas, porque tiene mucho deuterio, pero no veo para nada de oro, bueno, de metal, así que igual no me sirve, es cuestión de ir buscando por aquí, por ejemplo, esta está muy buena, pero ¿qué sucede? que hay bases con los arios, o sea, no me van a dejar en paz nunca, ok, así que venga, vamos a seguir buscando, podremos seguir buscando, podremos seguir haciendo esto y viendo qué es lo que sucede, ok, viendo pues cuál es mejor, por ejemplo, este cuadrado, pues parecía ser bueno, pero al parecer no, o sea, es que son buenos, pero igual no tanto, atento con esto, estos dos me gustan, porque ya teniendo dos, teniendo tres, tenemos una de cristal, igual yo les aconsejaría que tengan dos de metal, dos de cristal y dos de deuterio en una zona, bueno, incluso uno de deuterio en estos niveles y luego ya pues sigan haciendo lo que quieran, esta zona me gusta también, pero bueno, vamos a seguir observando de momento y pues bueno, ya esto yo lo haré pues detrás de cámara supongo, esta zona es muy buena, atento, esta zona es buenísima, 3 de metal, 4 de metal y nada más, 5 de metal, esta zona es muy muy buena para farmear solo metal si algún día llegamos a las plataformas de extracción avanzadas, ok, así que está muy pero que muy bien y bueno pues es ir buscando prácticamente así chicos y tenemos ya completa lo que viene siendo el capítulo 2, tenemos un montón de materiales y más que nos están dando, ok, tenemos esto, pues la misión decía que acumulamos dos puntos tecnológicos y vamos a ver si lo podemos dar con todo lo que tenemos, ok, le damos aquí, aumentamos 9 y no sé si así valga, la verdad es que no sé si así valga pero vamos igual a otorgárselos, ok, damos a 8, ah, creo que sí valió, eh, creo que sí valió, valió, será que valió, será que valió, será que valió, sí, vamos, valió y pasamos otro capítulo completamente fácil, rápido, easy y sin money, ok, y seguimos reclamando de diferentes cosillas, tener 8 fragatas, podríamos pues coger y aumentar 8, otro, otra fragata más y podremos seguir así subiendo y subiendo más cosillas y estas cosillas que nos dan, ok, los recursos que nos dan son muy pero que muy buenos, ok, nos van a ayudar mucho y aunque parezca que no son de gran ayuda, atento a una flota corsario nivel 2, vamos a ver si la que tenemos aquí es nivel 2, es nivel 2, espectacular, así que venga, vamos a ver si, a ver, voy a ver si le doy aquí, la engaño de momento, venga, y ahora sí, venimos acá y esperamos a que esto se vaya acumulando, de verdad, una auténtica locura este juego en un juego muy temprano, pero bueno, es lo que hay chicos y a mí me gusta mucho en particular, ok, así que venga, vamos a seguir, podemos seguir haciendo más, sí, naves utilitarias, vamos a hacer más naves utilitarias, dos naves utilitarias, aunque yo igual creo que es mejor no hacerlas debido a que ya vamos a pasar a las naves utilitarias medianas y con las naves utilitarias medianas pues podremos seguir ayudando y mejorando nuestro sistema, así que venga, vamos a seguir por aquí, esto ya llega en 9- y una vez que llegue vamos a darle a atacar directo y adelante, ok, venga, otra cosilla que quería mostrarles, no me acuerdo de momento, pero son multipropósito, multipropósito, pero reforzadas, ok, daño, un buen daño, claro está, y esto que no ha hecho prácticamente nada, puntos de unión también, atento porque también podemos, con la nueva utilización, donar recursos y hacer que esto sea, suba de nivel, ok, de momento pues tenemos máximo de 80 miembros y vamos a donar para darle 500 puntos más, podemos seguir donando en 6 horas y hacer que esto suba de nivel a nivel 7 y tener 90, sí, creo que eran 90 participantes o, bueno, no recuerdo cuántos eran, pero prácticamente así, vamos a darle a atacar chicos y ya con esto nos decidimos el día de hoy, de verdad, ha sido una completa locura, son, ya recuerden, o sea, yo detrás de cámara lo preparo todo, lo trato de tener las mejoras al máximo, sigo mejorando y ya lo único que hacemos en los videos sería pasar de nivel de base y es que eso, claro, hay un récord que es base nivel 3, por allí, en cuestión de 8 horas, base nivel 4, en 8 horas, no recuerdo muy bien, pero el punto es que aquí, como llega un video, hay que, como que, ya saben, ok, hay como que retrasarme un poco y esperar a subir un video, entonces, pues bueno, yo tengo las mejoras ya hechas, yo que sé, desde hace 10 horas prácticamente, pero no he pasado debido a que tenía que grabarlo, entonces, pues bueno, no es algo malo, no me quejo, solo es que igual, si ven que avanza un poco lento, ven que dicen, wow, 3, 4 días para tener base nivel 4, básicamente una base por día, no, que mal, que mal, así no se juega, y un montón de cosillas más, pues no, chicos, es porque estoy esperando a que ustedes puedan seguir este proceso, claro, es que a mí no me cuesta traer 2, 3 videos al día, claro, créeme que no me costaría, pero, bueno, mi vida, estoy muy ocupado siempre, pero, este, igual no me costaría tanto, lo que, lo que pasa es que, igual, lo que yo subo a una hora predeterminada, yo lo subo en mi país a las, o sea, lo subiría al segundo video o el tercero a las, yo que sé, 10 de la noche, supongamos, 10 de la noche, y en tu país, pues prácticamente sean las 2, 3, 4 de la mañana y no lo vas a poder ver, entonces, pues bueno, básicamente de eso depende, y por eso es que muchas veces trato de limitarme a solo un video específico en una hora específica, entonces nada más, chicos, de verdad, una completa locura, tenemos estas cosillas también que nos dicen para poder tener más módulos prefabricados, nos dan 5 de momento, pero como nos pueden dar más, pues básicamente mejorando el almacenamiento de módulo prefabricado, ok, sería esto, y atento con la síntesis de cristal y síntesis de metal, porque luego habrá una misión que nos pedirá mejorar tanto la síntesis, como también llegar a X, sí, X farmeo por hora, ok, la cosilla aquí que dicen más 45.95k, pues creo que tiene que llegar a 100 o 200k por hora, entonces, pues bueno, eso también es una visión que está todo guapa, también tenemos creo que lo que nos ayuda que es las recompensas, estando en una alianza que sería pues entrar, que sería capturar una ciudad, capturar tres ciudades, capturar una ciudad de nivel 5 y un montón de cosillas más, también tenemos esta que la campaña de exploración se activa cuando estamos conectados o enlazados a un puesto comercial, ¿dónde se encuentran los puestos comerciales? pues básicamente en cualquier ciudad, ok, tenemos esta ciudad y vemos que hay un puesto comercial exactamente aquí, ok, esto, esto es un puesto comercial, nos enlazamos, aparecen en las ciudades y una vez que nos enlazamos podemos activar esa cosilla, así que nada más chicos, yo me despido por el día de hoy, espero que les haya gustado, hasta aquí ha sido un poco, un poquillo larguillo, más de lo normal, pero bueno, pues un alargamiento innecesario hasta que termine de atacar, pero bueno chicos, nada más, me despido por el día de hoy, espero que les haya gustado, ya esto lo reclamaré, pues creo que por mi lado, nos vemos mañana con muchísimo más dentro del canal, chao, 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 chao.